Sí, 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 ya. Ahorita te la mando. No te preocupes. Listo. Bye, bye. Mi amorcito, un besito, por favor. Un besito. No, estoy trabajando. Solo uno. Un besito y te dejo de facilidad. Uno nomás. Ya, pero uno no puede venir. Hace rato que no me dolió esto. ¡Dolores! ¿Qué está pasando aquí? ¿Y esta joven quién es? No es lo que parece. Yo le puedo explicar todo. Lo que pasa es que él es... Soy su paciente. Sí, sí. Me dolía algo y me atendió la señorita bien temprano. Vine de emergencia. Vine y me atendió la señorita. Muchas gracias, señorita. Me siento mejor. Señorita, bien bonito el hospital, señorita. Sí, sí. Así que es su paciente, ¿no? Sí, sí. Pero ya lo atendí, así que ya se va. Sí, me voy. Qué rápido lo atendió, señorita Dolores. Dígame, ¿qué le dolía? El estómago. Pulmón. El estómago. Ya entiendo. Debe ser un grave caso de gastroneumonitis bronco-intestinal. Gravísimo. Creo que hay que internarlo. Voy a darle a orden. ¡No! ¡No! No, ya estoy bien. Ya me siento bien. Estoy fuerte. Gracias a la señorita. Muy bien, señorita. Gracias. Estoy curadito, señorita. Sí, sí. Y dígame, ¿puede caminar? Claro que puedo caminar. Puedo saltar, puedo hacer todo, correr, lo que quiera. Entonces, corra. Bien cariñoso su pacientito, ¿verdad, Dolores? Señorita Dolores, ¿qué dijimos de los enamorados? ¿Enamorado? No, no, ¿cuál enamorado? Yo apenas lo conozco. Ah, ¿así que no es su enamorado? Entonces voy a tener que reportarla a la directiva por exceso de cercanía con los pacientes. No, no, por favor. Discúlpeme. Lo que pasa es que solamente me vino a saludar, nada más. ¿Y se le pasó la mano con el saludito? Sí, sí, sí. Él a veces es un poco impulsivo, no se mide. Pero fue un incidente, fue una coincidencia, se lo juro. Usted me debe entender, también fue joven en algún momento. Todavía lo soy. Claro que sí. Usted está en la flor de su juventud. Se nota el colágeno también. Ya, está bien. Por ser la primera falta, solamente la voy a amonestar. Amonésteme todo lo que quiera, pero por favor no me reporte, por favor. Yo necesito el trabajo. Déjeme revisar su control de asistencia. Sí, sí, revise. Yo siempre llego puntual, siempre llego a la hora, nunca falto. Si quiere, fíjese. Amiga, ya se fue mi primo, ¿no? Así que el jovencito ese era su primo. Los encontré en un escandaloso beso, faltando al reglamento. Pero puedo ver que es la primera falta de la señorita y no tiene ninguna inasistencia, así que por esta vez solamente la voy a amonestar. Ay, muchísimas gracias, licenciada Rita. Muchísimas gracias. Pero si yo vuelvo a ver un acto que ponga en duda el buen nombre de nuestra institución, no voy a tener miramiento alguno para solicitar su suspensión inmediata. Sí, sí, tiene toda la razón, se lo prometo. No va a volver a ocurrir. Lo mismo va con usted, señorita Yuli. No pongan en juego su naciente carrera, señoritas. Permiso. ¿Qué dijiste? No hice nada, apenas fue un besito nada más, se está exagerando. Claro, como ya no tiene quien la papache, qué mala suerte. Menos mal no te reportó. Sí, tienes razón. Gracias, primo. Una salchipapita siempre cae bien. Sí, sí, es lo mínimo que podía hacer después de la metidaza de pata de la mañana. Ya, no te preocupes, ya pasó. Ay, mamá, perdóname, no quería meterte en lío, ¿sí? Ya, ya pasó, ya fue, ya. Pero en serio, perdóname, me porté como un estúpido. Ya, Jimmy, ya pasó, solo me amonestaron, ya está. Bueno, mejor regresamos, ¿no? No se nos vaya a pasar la hora del almuerzo. ¿Rápido? Sí, sí, ahora la licenciada Rita va a estar más estricta que nunca, así que mejor vamos. Ah, sí, sí, claro, vamos. Ah, mira, llegaron los guantes nuevos. Urra, qué emoción. Llama a la licenciada Rita para que haga una fiesta y que rompa la piñeta. Ah, ¿sú? ¿Haces tracito del día? No, no, supongo que ya se me va a pasar mañana. Esa es la actitud. Mira, dentro de un ratito terminamos el turno, te vas a tu casita, te tomas un baño calientito y a dormir. Mañana es un nuevo día y... Ay, no. ¿Qué pasó? Sandra ya envió el rol de turnos. A ver, voy a jugar, Rive. Me toca en la noche. Ay, no, amiga. Me toca en la mañana. Rive, en el dolor, siempre juntas. Te voy a extrañar. Te voy a extrañar. Te voy a extrañar para el Kiti y para el Pepe. Un año nuevo. ¿Hilo dental tiene? Hilo. A la delta. Un a la delta quiero yo, un a la delta. Amarillo. ¿Entendá? Ay, que lo voy a... Che, yo quiero comprar el a la delta, Charo. Ay, qué lindo este vestido, Tere. Quiero comprármelo, pero me parece un poquito caro. Ay, Charo, por Dios. Nada de cargo de conciencia. Una vez al año no hace daño, chica. Ay, que me duele gastar tanto en mí. Le voy a decir a Coqui que me lo regale. ¿Coqui? ¿Qué? ¿Qué es ahí? ¿Qué va a ser acá? Caramba, Charo, mira, es él, es Coqui. Ay, sí. ¿Qué hará acá? Vamos a preguntarle. No, 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 no le vamos a preguntar nada. Vamos a espiarlo. Ese está bonito, con encaje y todo. Tienes así en talla X o XL mejor, ¿no? A ver, dame. No deberíamos espiarlo, Tere. Es obvio que me está comprando algo lindo. Sí, definitivamente tiene que ser XL. Dame cinco así de diferentes colores. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me está engañando con otra? ¿Y una robusta? Pero es que, por el amor del señor Dios, todos los hombros son iguales, Charo. A mí nunca me compra nada. Vamos. No, no, no. No vamos a ningún lado. Lo vamos a seguir hasta empayarlo con las manos en la masa. Charo. ¿Pero Charo? No. Hijita, voy a necesitar un poco más de base. Estoy charoleando, estoy con la barba ahí que se nota. ¿Más? Sí, más base. Papá, te echó un montón. Es más, ya se acabó tu base. ¿Mi base? Sí. ¿No tienes de la tuya? Tráeme, tráeme de la tuya. Se te va a cortear la cara, ¿no? Ponme más, ponme más. Hazme caso, no quiero que se note. Bajo tu responsabilidad. Ponme bastante. Dale, dale, métele, métele. A ver. Eso. ¿Me cae la barba? Sí, sí, bastante. ¿Así? Sí, porque se está notando, ¿ves? Ay, ya. ¿Ya te habías pensado que vas a usar más bien? Coqui me trajo esos vestidos, pero son todos muy serios. Tampoco soy una vieja, ¿no? Quiero ponerse esto. Papá, no seas atrevida. Oye, tengo derecho a lucir mis atributos. ¿Qué atributos, papá? Ni tienes. Ey, 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 ey. Más respeto. Tal vez Diego no tenga. Pero, ¿pía? Mira, mira esas curvas. Se ha encaprichado, no lo vas a convencer. A ver, a ver. Yo he pensado en un traje más modesto, sobrio. Pero también moderno. Eso suena bien. A ver, ¿qué propones? Sí.